3. Bien, vamos a informar respecto a la situación de incendios forestales en el estado de Morelos al día de hoy 3 de mayo de 2021. Informarles que tenemos un incendio forestal activo en las inmediaciones del paraje Loma Larga, esto en la comunidad de Coajumulco, municipio de Huitzilac. Es un incendio que se está atendiendo desde el día de ayer, atendió en primer orden la comunidad y posterior se sumó personal de la Comisión Nacional Forestal. El día de hoy se está retomando nuevamente esta atención a través igual de la comunidad y la Comisión Nacional Forestal. Respecto de un posible incendio, también se está realizando un recorrido por las inmediaciones del municipio de Tlalnepantla, en el que Brigada de la CONAM está haciendo recorrido para verificar el posible incendio y de ser así hacer el primer ataque. Y también, pues bueno, informarles respecto del incendio forestal que se desarrolla desde el pasado miércoles en las inmediaciones de lo que es el paraje Las Mesas, allá en Buenavista de Cuellar. Informarles que se activó el equipo estatal de manejo de incidentes de aquella entidad. Desde el día viernes procedimos para establecer coordinación con ellos. El día de hoy se está sumando personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable con 20 elementos de Brigada de Contingencias Ambientales para sumarse a los trabajos que ha venido desarrollando la comunidad del Zapote y Protección Civil de Puente de Ixtla. Y esperemos que en los próximos días se siga teniendo un mejor avance. Al corte del día de ayer por la tarde noche, informaban las autoridades de Guerrero un 70% de control con un 60% de liquidación y esperemos que en los próximos días.